Sueltenme ya Sueltenme ya El tribunal de su conciencia dirá Si es un pecado concebir la verdad Yo solo tengo un corazón Y ya el latir me ha dado la razón ¿Qué quieren ustedes de mí? Que el destino me diga que no Yo sé que la vida es así Porque igual se lo hicieron a Dios Sueltenme ya Se los suplico que me dejen en paz Que yo con nadie me he metido jamás Y solamente estoy luchando por vivir En la felicidad ¿Qué quieren ustedes de mí? Que el destino me diga que no Yo sé que la vida es así Porque igual se lo hicieron a Dios Sueltenme ya Se los suplico que me dejen en paz Que yo con nadie me he metido jamás Y solamente estoy luchando por vivir En la felicidad ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.